sean bienvenidas sean bienvenido a este resumen del kobe 19 mes de mayo tenemos contagiados en todo el mundo la cantidad de 5 millones 495 mil 61 contagiados tenemos personas contagiados 2 millones 232 mil 593 tenemos fallecidos en todo el mundo la cantidad de 346 mil 232 personas comencemos con este resumen del mes de mayo del año 2020 confirmados 5 millones 495 mil 61 tenemos en primer bueno estados unidos en el continente sur tenemos a perú colombia que argenia tenemos gana tenemos mayocco aquí en el lado de centroamérica tenemos a costa rica a madagascar jamaica entre otros tenemos su gamba tenemos bueno el tratamiento del coronavirus la oms suspende temporalmente las pruebas de hidroxicloroquina por precaución la oms suspendió temporalmente las pruebas las pruebas de hidroxicloroquina como posible tratamiento contra el kobe 19 cuestiones por cuestiones de seguridad así lo anunció este lunes es el director general de la oms de los ángel crepe y ellos que optó un estudio publicado en el que revista especialidades mayor tasa de mortalidad de pacientes por kobe 19 que habían tomado este fármaco comparto con ustedes estas últimas noticias es toda esta información pues de de lo que ha transcurrido en todo el mundo en todo el planeta en toda la tierra porque es trágico es bastante doloroso perder una vida humana ahora cientos ahora miles y bueno no se olviden darle compartir activar la campanita de notificaciones dale like la existencia de un virus pande endémico no se debe confundir con la de una epidemia y y y y y Gracias. 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 Gracias.